Justamente desde el inicio de la gestión planteamos que para nosotros esto era una prioridad. Justamente tuvimos que resolver algunas cuestiones operativas, producto mismo de esta situación sanitaria excepcional que estamos viviendo. Pero en ese sentido hubo un compromiso muy grande, desde el personal hasta los concejales, para poder resolver las cuestiones que esta situación planteaba. Y hoy estamos muy contentos de decir que este proceso pudo llevarse a cabo de la mejor manera posible. Y eso creo que lo demuestra también la cantidad de inscriptos, porque hoy hay 22 postulantes para defensor y defensor adjunto, y 7 personas para defensor de los derechos de adultos mayores. Esta sesión especial, debido a la cantidad de postulantes que tuvimos, se divide en 4 jornadas. Hoy se va a llevar a cabo la primera. Y hoy van a hacer justamente sus exposiciones y van a mostrar sus propuestas los postulantes a defensor de los derechos de las personas mayores. Así que la verdad que tenemos mucha expectativa en este sentido, porque además es un cargo que no solo está vacante desde noviembre del 2019, como los otros cargos, sino que nunca ha sido cubierto. Así que por eso tenemos grandes expectativas respecto a esto.